En este momento, Pista Tojic, toca la pelota Pérez, la recibe Macelli. Mira el instinto de Avenatti, se quedó la corte, Avenatti va adentro, Batista. ¡Gol! Es Peñarol, Batista, como se quedó el fondo de cerro, señoras y señores, un minuto con 40, asistencia de Avenatti, gol de Batista. Peñarol rompe el cero temprano, Peñarol uno, cerro cero. Primera jugada del partido, un pase largo, la coste se queda, cuando reacciona ya es tarde, Avenatti toca atrás, los volantes habían quedado desprotegidos. Y Batista que llega por detrás de Avenatti, se encuentra de frente con la primera situación de gol del partido, quede muy grueso, error muy claro. Medina mano a mano, Medina con el centro, a Cubero, Avenatti corre, saca la pelota Araujo, casi gol en contra creo. Acumula gente en ataque Peñarol, juega Suárez, otra vez Avenatti, gira Avenatti. Suárez recuperando y tocando con Mayada, engancha Mayada, otra vez sueltando para Suárez, espera el centro en el área Batista, viene para Batista, la pena la corte, corre Hernández. Llega Lucas, el centro de Hernández, segundo, palo, Avenatti. Apenas contra el palo, el cabezazo cruzado de un peligroso Avenatti. Bueno, ¿cuánto de la clasificación tiene adentro Peñarol después del otro día? ¿O hay que ser un poquito cauto? No, hay que ser cauto, yo creo que Peñarol, primero, tiene que disfrutar lo que está logrando. Uno no tiene que retasear por miedo los elogios de lo que hizo Peñarol en Marcará. El centro de Ramírez, Batista, gol. Peñarol, otra vez Batista, Facundo Batista de cabeza, Tomay Acelo, se la puso en la cabeza Gastón Ramírez. Y antes del cuarto de hora saca dos de ventaja Peñarol, Peñarol dos, cerro cero, doblete de Batista. Y ahora Medina, y allá pica Suárez, allá pica el zorro, control de Suárez. Lo manotearon, lo manotearon, lo manotearon, lo manotearon, lo manotearon afuera, lo manotearon. Hay tiro libre al borde del área, y además... La verdad, Juan, es que dominaba y quedaba mano a mano. Domina y se va. Este sí que era, independientemente de que la regla no habla del último hombre. Roja. Pero era el último hombre. Ah, sí, lo va a echar. Lo va a echar. Va a quedar con diez. Cerro, peor mediador, imposible. Imposible para Cerro. Dos a cero abajo, y ahora con diez. Expulsado el número dos en Cerro, Claudio Araujo. Devuelve Medina para Ramírez. A picar a Benati. Allí, de número ocho, mallada. De nuevo para Ramírez, para Herrera. Abierto, Damián Suárez. Se le arrima Ramírez. Otra vez con la pelota. Ramírez, toca a Gastón. Herrera. Cuilo. Primera para Pérez. Ocupando el lugar que dejó libre la proyección de Lucas Hernández. Ahí viene Pérez, Ramírez, sale Macheli, Ramírez. Allá metió para Lucas Hernández. Acompaña Medina. Balón profundo para Medina. Corre Medina. Llega Medina. Dentro Batista. ¡Gol! ¡Gol! Y Peñarol de Batista. Se lleva la pelota Batista. ¿Cuántos pases hizo Peñarol? A los 17 del segundo, liquida el partido. Laura y Negro, Peñarol 3. Batista 3. Cerro 0. Y en el centro de Ramírez. Primer palo. Vuelve a ser pelota de Ramírez. Allí la pisa y otro centro corto. Buscaba Lacoste. Marca Coelho. Giró Lacoste. La volea. Le está para Macheli. Lacoste. González. ¡Gol! Adelantado. Adelantado cuando la punteaba Crispo. Ahí está el tratamiento del VAR. En la línea. En el momento que Lacoste ejecuta resbalándose la pelota sale. Y si bien deriva en un rebote, estaba ahí inhabilitado el delantero. Es Avenatti el que deja su lugar al 17. Mateus Babi. Viene centro del zurdo de segundo palo. Saltaba Crispo. Allá Fernández. Lo anterior de Babi. El 17 de agosto. Cuando fue titular. Hubo primer tiempo. Antes de cerro largo. Bueno. Acá cinco contra dos. Acelera Medina. Puede ser gol de Babi. Puede ser gol de Babi. Puede ser gol de Babi. Babi. ¡Gol! ¡Gol! Es Peñarol de Babi. Mateus Babi. La primera que toca. Recibe y define al minuto 80 de partido. Lo recontra liquida Peñarol. Lo decora con este gol de Babi. Peñarol cuatro. Cerro cero. Se ríe más de uno la tributa. Era como lo mira Méndez. Gol de Babi. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Medina Fernández. Fernández. Centro para Babi. Babi. Estaba habilitado. Señoras y señores. Lo perdió Babi. Saque de arco. Va a pintar a estos hits. Tiempo cumplido. Va a dejar esta. Medina. Se metió a Babi. Golazo. Gol de Peñarol. Llegó el quinto. El de Mateus Babi. Lo clavó bien arriba. Otra buena combinación de Peñarol. Al minuto 90. Seguramente vaya a pitar ya a estos hits. Llega el segundo de Babi. El quinto de Peñarol. Peñarol cinco. Cerro cero. Quinto gol de Peñarol que jugó a voluntad. Golea. Equipo de reserva. Equipo de emergencia. Y se lleva el triunfo por goleada. Cinco a cero en el Viera. Saca más ventaja en la tabla anual sobre Nación. Y se lleva el tirsito de Peñarol. Golea. ¡Gracias!